En Facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Mitos, realidades, tabúes, invitados, entrevistas dirigidas a ti. Ahora por Bonita Radio. Buenos días, buenas tardes. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Síguenos en ustream.tv slash channel slash bonita radio. O nos puedes seguir en bonita radio punto net. Danos like en facebook.com, bonita radio. Y en Twitter, bonita radio underscore radio. Bonita underscore radio. De regreso aquí al primer programa de la quinta temporada de Retorcidos. Regresamos a Retorcidos, el programa dirigido a la comunidad LGBTT. Donde en el día de hoy y en la tarde de hoy estaremos hablando sobre eventos, noticias y situaciones que han pasado en la comunidad LGBTT que han impactado ya sea de una forma positiva, negativa. Donde hemos hecho unos pasos, donde hemos dado unos pasos, donde hemos adelantado nuestra lucha en el 2013 para seguir pues luchando este año, en el 2014, llenos de mucha energía, de mucha esperanza y muchas decisiones por hacer. Tenemos con nosotros a Lilian Rodríguez, trabajadora social, quien va a estar compartiendo con nosotros y dándonos su retroalimentación en relación a los hechos y las noticias que han impactado nuestra comunidad. No solamente en Puerto Rico, sino a nivel global. No necesariamente todo, ¿verdad? Porque son muchas situaciones, pero las más impactantes y entre ellas pues las cosas que más nos han afectado en el 2013. Y gracias, Yvette, por invitarme nuevamente. Bien contenta y agradecida de la oportunidad de seguir promoviendo y fomentando lo que es la igualdad, lo que es la equidad para todos los seres humanos. En particular y en este momento histórico para la comunidad LGBTT, pero de igual manera para otras organizaciones o para otras luchas, porque la igualdad no es exclusiva de grupos religiosos, ni es exclusiva de grupos políticos, ni es exclusiva de otras agrupaciones. La igualdad debe buscarse para todos por iguales. Eso es así, pues porque nosotros también debemos de respetar y tener la tolerancia, sentir respeto hacia las personas que piensan diferente a nosotros. También entre las cosas que más nos impactaron, en el año pasado hubo varias situaciones donde la comunidad LGBTT se unió y hubo unas luchas donde se lograron, se aprobaran unos proyectos de ley, donde se sintió la fuerza de la comunidad gay, donde se llenaron el Capitolio, señalaron las calles y pues eso es lo que debemos seguir haciendo. Con un fin, sin barreras entre grupos, donde nos podamos unificar entre grupos y seguir luchando. Entre las cosas que más te impactaron a ti, ¿cuáles me podrías mencionar? De las cosas positivas. Bueno, fundamentalmente hubo una serie de leyes que se aprobaron durante este año pasado. La 238. Claro, marcaron un hito en la historia de Puerto Rico, porque por primera vez no solo se promueven, sino que se validan los derechos de la comunidad LGBTT, particularmente en los centros de empleo, la ley 238, que promueve los derechos de la comunidad en sus centros de empleo, el discrimen. Que evitan el discrimen, que trabajan para evitar el discrimen en la comunidad. Fue un proyecto... Fue importante, ¿sabes? Particularmente me llamó la atención, Ivette, y lo quiero traer porque en algún momento, yo sé que lo vamos a tocar, cuando en algunos legisladores había dudas, cuando la cosa se puso difícil, cuando tú veías la televisión y ellos sudaban, porque pensaban, si apruebo este proyecto, que es un proyecto de equidad, de igualdad justo, y tú veías en su semblante... Que lo entendían así. Que lo entendían y la angustia de pensar que podían perder votos por aprobar la legislación. Surgió un movimiento de la comunidad heterosexual y ellos sintieron el apoyo de la comunidad en general y me parece a mí que eso fue un punto importante. No se le resta valor a lo que, por supuesto, la comunidad LGBTT fue la que movió todo, fue la que peleó, fue la que luchó. Pero lo que quiero traer, lo que quiero consignar es que cuando todos nos unimos, cuando todos nos movemos hacia el mismo lado, las cosas se consiguen más fácilmente y se consiguen de mejor manera. Así que es bien importante que incluyamos, no que excluyamos. Exacto. Y ahí cabe recalcar, pues, que entonces en el año pasado fue cuando se originó el grupo CAVE, que es donde se unen diferentes organizaciones para trabajar, para luchar por todos estos derechos. Y esto es, pues, una de las cosas que también enmarca nuestra, el 2013, ¿no?, donde se empieza a unir, donde se empiezan a trabajar en conjunto, donde empiezan a exponer unas posiciones, unas decisiones, donde empiezan a enmarcar unas metas, a trabajar por unas metas. Y sobre todo, pues, este, se da esa unión, se da esa unión entre diversas organizaciones, entre ellas el Colegio de Trabajo Social, la Asociación de Psicólogos, Colegio de Abogados. Amnistía Internacional, este, COAÍ. COAÍ. Una serie de organizaciones que por invitación, hay que decirlo, de Olga Borraca, ¿verdad?, se reunieron en un lugar en el Colegio de Abogados, y cuando se discutía el asunto, se entendió la importancia de no solamente mantener el grupo para luchar por una cosa específica, sino que se pensó que se debían organizar en un frente amplio, que es de ahí el Comité Amplio por la... Por la equidad, en búsqueda de la equidad. De la equidad, para manejar y trabajar diversos asuntos que afectan a la comunidad, y que crean cohesión, y que se crea fuerza, y se crea un espíritu de comunión y de lucha para conseguir los objetivos que tanto necesita la comunidad. Yo creo que eso es bien importante, que se sigan dando, obviamente que se sigan añadiendo o creando grupos como estos, donde se elimina un poco esa línea que nos enmarca, como yo soy fulano de tal, y tú eres fulano de tal, y no podemos trabajar... No, no, somos un equipo con un fin, trabajando con un objetivo en común, ¿no? Y yo pienso que eso es una de las cosas que más se debe... Claro, fue una magnífica oportunidad para entender que cuando tú agrupas, cuando tú añades, tú sumas, pues los logros son más significativos y son más importantes, ¿verdad? Y no resultó fácil porque siempre hay egos, ¿verdad? Siempre hay afán de protagonismo. Siempre hay personas que no le agradan el que no llevar la voz cantante. Claro, que no están de acuerdo con la idea, y entonces desarrollan poca tolerancia. Y es bien triste porque el fin es el mismo, a la larga el fin es el mismo, luchar por las leyes y los derechos de nosotros como comunidad. Y es triste que porque tú no lo digas de la misma forma que yo, ya no te voy a validar. Claro. Y eso se da mucho. ¿Qué son los tristes de todo esto? En la divergencia se crece. Yo creo que porque tú tienes una idea distinta a la mía, tú vales menos que yo. O sea, simple y sencillamente pensamos diferente, pero a lo mejor de tu idea y de la mía surge una mejor idea. Y eso es bien saludable. Y gracias a eso que se pudo recoger y se pudo superar muchas de esas diferencias y de estas situaciones en que se logra crear CABE como tal, y este frente hace un llamado a la comunidad en general, no solamente a la comunidad LGBTT, sino también se unen a ellos el grupo de apoyo a la comunidad heterosexual, de la, el grupo heterosexual que apoya a la comunidad. Artistas. Exacto. Fue un grupo amplio que ayudó. Que se sintieron en el Capitolio, que se sintieron, que se vieron en la marcha, que no solamente esto es un hecho de nosotros como comunidad LGBTT, sino que se ven afectadas todas las familias, porque en todas las familias, pues siempre, la mayoría de todas las familias, pues siempre hay alguien que es gay. Y la igualdad es un derecho. Sobre todo eso. Es un derecho de todos y de todas. Y en la medida en que todos podamos sentir que tenemos las mismas posibilidades, que aunque tengamos diferentes aspiraciones, las demás personas no pueden ver y no solo tolerar que pensamos diferente o que sentimos diferente, sino aceptar que aunque somos diferentes y aunque sentimos diferente y aunque pensamos diferente, seguimos siendo una gran familia, ¿verdad? Seguimos siendo puertorriqueños, seguimos siendo seres humanos y lo importante es eso, ¿verdad? Aceptarnos y mirarnos sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de menoscabo, sin ningún rechazo. Eso es importante para que como sociedad sigamos adelantando. Yo creo que eso es uno de los logros más grandes que tuvimos en este año, del 2013, la aprobación de esa ley, donde fue bien emotiva. Fue bien emotiva porque los que vieron la prensa, los que estuvimos allí, vimos cómo era casi algo bien dividido, donde la comunidad conservadora está volada y era casi una lucha, una lucha sin golpes, una lucha sin agresividad, sino una lucha de cómo vamos a convencer, de cómo vamos a dejar ver y hacerlos entender que esto es cuestión de derechos. Y recuerdo los discursos de miedo y yo tengo que pensar qué pasó al otro día de aprobarse la ley. Cambió el país, se fue por un lacuneta, surgieron volcanes, hubo terremotos y no, el país se quedó funcionando. Pero un grupo significativo de la sociedad puertorriqueña validó que son igual de importantes, igual de seres humanos en la sociedad. Y eso tiene mucho mérito y mucho valor. Y hay que felicitar a los grupos y a las personas que se movilizaron, que se esforzaron y que dieron el todo por el todo porque este gran logro se haya obtenido. Vamos a una pausa y regresamos con retorcidos. No se retiren. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresando aquí a Retorcidos, donde estamos hablando sobre las situaciones, eventos, noticias que impactaron la comunidad LGBTT, ya sean de forma positiva o de alguna forma menos positiva. Y estuvimos hablando del gran logro que se obtuvo con el proyecto de ley 238. Y otro evento que fue bien importante en nuestra comunidad fue el que se visualizó, aunque el resultado no fue el mejor, pero sí donde se llevó un caso de adopción de esta pareja lébica que se llevó al Supremo. No necesariamente fue el resultado que se esperaba, pero sí es un evento donde se empiezan a establecer unos procesos donde se empiezan a visualizar, donde se vio y se empezaron a entrevistar y ver para familias homoparentales y se empezaron a visualizar. Y mucha gente empezó a preguntarse, a indagar cuán posible, cuán bueno, obviamente hubo personas que dudaron, que empiezan a hacer comentarios despectivos, a dañar, a crear y a infundir el miedo de que estos niños van a crearse con muchos hichos, con problemas psicológicos y todo esto. Pero yo creo que fue bueno en el proceso que no solamente la comunidad LGBTT, es la persona que está por ahí que tiene una pareja y se acabó, sino que somos familia también. Tenemos hijos, somos tíos, tenemos otras familias que son parte de nosotros, no solamente porque seamos homosexuales, no tenemos familia, no tenemos hijos. Si no, no solo se visibilizó esa realidad en nuestra sociedad puertorriqueña y del mundo, sino que también se deconstruyeron mitos, como el que tú dices, de que una mujer que tiene a otra mujer de pareja y que está criando niños, el resultado va a ser que esos niños van a ser torcidos o van a ser homosexuales o van a tener traumas psicológicos. Y ese mito que particularmente responde al discurso religioso se clarificó y mucha gente entendió y creo que muchos estudios validan la salud mental de nuestros niños y validan que las relaciones entre parejas homosexuales no afectan negativamente la vida de un ser humano como lo puede ser un niño o de ninguna otra persona. Y en mi caso, en mi caso en particular, yo tengo un hijo de 21 años, pues como un niño normal de 21 años, un joven normal de 21 años. ¿Enamorado que le ha salido al muchacho? No, no, eso no es cierto. Un muchacho pues que estudia, que tiene sus tantrums, que tiene sus situaciones donde él se cree que todo se lo sabe, o él ya es gran, pero nada fuera normal, no es nada diferente a lo que pueden ser los hijos de mi vecino, los hijos de mis hermanas, es un joven totalmente con una disciplina, con una estructura, quizás hasta más estructurado que otros jóvenes que conocemos de parejas heterosexuales donde no tienen ninguna disciplina en el hogar. No porque sea hijo de familias homosexuales o heterosexuales, pues eso no lo va a determinar, la disciplina que le demos como padres es totalmente diferente, no tiene que ver con nuestra preferencia ni con nuestra orientación. Que eso es algo bien importante, yo creo que eso es algo que se visualizó, porque se entrevistaron varias familias, no solamente mujeres lesbianas criando, sino también padres homosexuales que quizás no estén bajo el mismo techo criando a sus hijos, pero sí son parte de la crianza, son abiertamente gay y sus hijos respetan la comunidad gay, son hijos con una visión mucho más amplia, que siempre lo he dicho, no es lo mismo ser con una mentalidad bien libre a ser libertino, o sea que son dos cosas bien diferentes. Donde a nuestros hijos se les educa como se educa a cualquier otro hijo, con respeto, respetando su niñez, respetando las etapas de desarrollo donde se encuentren, como cualquier otra familia. Muchas familias abrieron los ojos a eso, muchas familias todavía tienen sus reservas, pero aún en el proceso que nos fuimos visualizando, se van abriendo un poquito más, van bajando un poquito el escudo que tenían, y yo pienso que eso es un logro que también obtuvimos. Quizás no directamente de la doctora Carmen Milagro, ella se tiene que sentir muy orgullosa de su valentía, de ella y de su pareja, de haber llegado a esos niveles, eso es un logro magnífico para todos nosotros, no solamente la comunidad LGBT, sino las mujeres que estamos criando. Claro, necesariamente ellas salieron más fortalecidas, ellas y sus niñas, salieron más fortalecidas de este proceso, y son mejor familia y son mejores seres humanos, porque ejemplificaron lo que la integridad puede traer, no solamente a la vida de una familia, sino a una sociedad. Y en este momento son, eran mujeres respetadas, eran mujeres apreciadas y validadas, pero en este momento lo son más, porque se proyectaron de la manera en que todos nos debemos proyectar, de una manera íntegra, respetuosa, responsable, y sobre todo fomentando el valor de la igualdad y de la equidad, que son valores que su niña va a cargar con ella el resto de su vida. Y son hijos saludables, son niños saludables, donde los jóvenes también han tenido la oportunidad de exponer su posición, cómo se han sentido, cómo han sido parte de esta crianza, y cómo han sido parte de todos estos movimientos, porque ellos también participan, ¿no? Y se ve esa unión familiar, no solamente porque somos, él es mi hijo, él va a estar aquí, sino porque obviamente él entiende que esto es parte de lo que somos como familia, de lo que es el respeto, de lo que son los derechos humanos, independientemente de quién sean, son derechos humanos. Y las contradicciones son las que traen traumas y complejidades a la mente, a la psiquis de un niño. Cuando tú eres íntegra, cuando tú vas directo, cuando tú lo que dices es lo que haces, y cuando tú lo que haces es lo que dices, eso le da coherencia no solamente a tu vida, sino a la vida de los que te rodean, ¿verdad? Y vivir con valentía, vivir con valor, vivir con integridad, vivir desde la verdad, no desde el miedo, eso aporta necesariamente a una mejor civilización, a una mejor sociedad. Yo pienso que la comunidad, eso fue un paso inmenso, yo pienso que eso fue un paso inmenso. No se logró en este momento, pero... No quiero decir que no se vaya a lograr en algún momento. Estos son los primeros pininos, estos son los primeros... Y qué bueno, porque nos abre puertas y ya sabemos, yo siempre he dicho que hay luchas que se tienen que dar no solamente con la pasión, porque a veces nos envolvemos con la pasión y es donde nos vencen. Tenemos que ir con unas situaciones más concretas, con un raciocinio, siendo más prudentes de lo que vamos a hacer y los movimientos ser más inteligentes. Y estas son las fuerzas que nos van a dar estos rechazos, donde, ok, por este lado no fue, por este camino no fue. Vamos a analizar, vamos a estudiar qué pasó en este camino, porque entonces, la próxima vamos a trabajarla diferente. Vamos con hechos. Las luchas se dan en diferentes momentos históricos. En este momento histórico se han logrado, se han alcanzado unas cosas, más adelante se van a alcanzar otras. Lo que a nadie le debe quedar duda es que la igualdad es un principio que se va a seguir reconociendo y que nos encaminamos hacia una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad más equitativa, hacia una sociedad más justa, que viva desde el amor y no desde el miedo. Sí, otro evento que también fue importante en el 2013 en nuestra comunidad fue que se revisa lo de la ley de odio, crimen de odio, donde en el 2013, aunque era una ley vieja, pero en el 2013 se acoge por primera vez el agravante de crimen de odio en un caso, donde en muchos casos eran crímenes de odio, pero no lo tomaban como un crimen de odio, sino un asesinato, un crimen pasional, o un crimen, pero no como un crimen de odio. Y eso es, y en el 2013 es que se empieza a trabajar y se empiezan a tomar en consideración y a revaluar la ley. Son tremendamente importantes esos logros porque se establece de forma que cuando se tengan que tomar otras decisiones, ese caso va a ser significativo para seguir promoviendo que los crímenes por odio sean eliminados de este país. Es tremendamente injusto porque una persona piensa o siente o actúa diferente a ti, sea maltratado, sea asesinado, sea humillado. Como estuvimos hablando hace poco en relación a qué pasaría si hiciéramos como los católicos hicieron en las cruzadas, ¿no? Sí. Que estuvieron siguiendo entonces y perseguían a los que pensaban diferente. ¿Qué pasaría si entonces la comunidad gay establece y se siente con el poder de matar, de perseguir, de discriminar contra la comunidad heterosexual? Porque simplemente somos diferentes. O sea, ¿y qué pasaría mañana si los que somos católicos o los que son católicos deciden que los que son evangélicos no tienen cabida en esta sociedad y los persiguen y los humillan y los maltratan? Y por ahí es que va la importancia de reconocer lo que es el crimen de odio, que no es otra cosa que el discrimen, que la poca tolerancia a este que piensa diferente, pero total en Puerto Rico, en el mundo entero, todos pensamos diferente. O sea, eso es lo que nos da la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, no solamente hablamos de diversidad porque yo soy homosexual, o tú eres lesbiana, o tú eres hinch, o sea, no, hablamos de que la diversidad incluye raza, color, credo y muchas otras cosas. No se retiren que regresamos con Bonita Radio, programas retorcidos, en breves segundos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De letras, todos los jueves, a las seis de la tarde usted, tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán y Emilio del Carré. Regresamos a Bonita Radio, programas retorcidos. Estamos hablando sobre los eventos, las noticias y situaciones que han impactado a la comunidad LGBTT en el 2013. Estuvimos hablando del logro que se obtuvo en la aprobación del proyecto de ley 238 que se trabajó para evitar el discrimen por orientación sexual, el proyecto 437, el proceso donde se dio, donde se sometió el proceso legal para la adopción de una niña por una pareja lésbica y estábamos hablando de que en el año 2013 fue cuando se trabajó por primera vez, donde se evaluó por primera vez un caso donde se toma en consideración el agravimiento del crimen de odio. Estoy ahí donde seguimos hablando de todas estas situaciones que se dan simplemente porque somos diferentes, porque pensamos diferentes y total todos somos diferentes. Si vamos a la esencia, gracias a Dios todos somos diferentes. Todos tenemos en algún momento algún punto donde hay diversidad y ese no debe ser el motivo para cometer un delito. O sea, yo no me puedo sentir con poder sobre ti porque yo pienso diferente a ti. O porque me sientas en mayoría y porque al sentirme en mayoría tengo que obligar a hacer las cosas de la misma manera que yo las haría. Es absurdo pero todavía hay gente que piensa así, todavía hay personas que piensan que porque yo pienso de una manera en específico todos los demás tienen que concordar conmigo y que todos los demás tienen que hacer las cosas según yo las miro y según yo las veo. cosa absurda, cosa absurda. Es triste porque lo seguimos viviendo y yo pienso que una de las cosas que debemos hacer es seguir educando. Seguir educando a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestro compañero al lado y no es entrar en letanía, no, yo pienso como dijiste ahorita, o sea, lo que tú dices tiene que ir a la par con lo que tú haces, o sea, yo no puedo exigir respeto si yo no lo doy. Se educa con el ejemplo. Exacto, y yo pienso que de eso se trata, ser honesto, ser honesto, esto es lo que yo soy y como yo soy esto, yo me merezco un respeto y por eso yo te voy a respetar. Y eso no implica que usted tiene que estar, hola, me llamo Lilian, soy lesbiana, hola, me llamo Lilian, vivo con otra mujer, pero tienes, tienes que, decididamente aceptar quién tú eres. Exacto, y simplemente tú, por ejemplo, y dejarlo saber con tus acciones y dejarlo saber con tus actitudes y dejarlo saber que eso es tan válido como lo es el heterosexual. claro, o sea, en mi trabajo yo llego y yo voy a ser una empleada allí que voy a dar el 100, independientemente cuando yo salga de allí con quien yo vaya a convivir. Yo voy a ser una mujer digna, una profesional digna, una profesional de respeto que voy a compartir con todos mis compañeros con respeto. y no tiene que ver si cuando yo salga me espera mi pareja en mi casa o no, o sea, yo voy a seguir siendo esto es lo que yo soy, o sea, si te afecta después con quien yo voy a estar o no, pues ese es tu problema, yo voy a seguir complaciendo a la persona con la que esté a mi lado, o sea, eso no debe de cada duda. Sí, hay muchas ideas y creencias de por qué te afecta tanto que otra persona sea diferente a ti, ¿verdad? Exacto, exacto, y sobre todo en la medida que tú seas un ser humano digno, por ejemplo, en mi caso, mucha gente se ha sentido en la libertad de preguntarme que cuando tú cambiaste, ¿qué tú hiciste? No, o sea, y es tú educarlos, ese es el momento tuyo para educarlos. Obviamente, no es que vas a darle, como digo, una letanía, pero tú vas a contestar lo que tú necesites contestar y ahí podemos, la gente empieza a bajar guardia, empieza a verse, pues te empieza a ver con otros ojos y con más respeto y aquel que quizás no se atreva y se siente más libertad de acercarse a otras personas también. Y cuando, porque muchas veces la gente no se siente la confianza de preguntar, no tiene nada malo, decirle, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿Qué tú quieres saber? ¿Qué es lo que tú necesitas saber? Sí, exacto, exacto, sin miedo, sin miedo. Otro, otro evento que se dio en el 2013 fue la aprobación de, de, que se incluyó en los planes médicos las parejas, se reconocen las parejas en los planes médicos eso fue un logro porque nos siguen validando, nos siguen validando como familia, nos siguen extendiendo unos servicios, unos derechos, que claro, no todos los programas, no todos los planes lo, lo tienen, pero sí hay unos programas, unos municipios en particular que los tienen, creo que el municipio de San Juan es uno de ellos, este, hay unas agencias privadas que lo tienen, pero pues tienen su, su, y los precedentes son importantes porque entonces te dan la posibilidad de reclamar ese derecho que lo tienen algunos para todos, eventualmente lo que se aspira es a que todos tengamos los mismos derechos, ¿verdad? Este, porque de nuevo, eh, porque yo pienso diferente a otra persona, no tienes que excluirme de disfrutar de los bienes o disfrutar de las, de las cosas que, que le son significativas a todos por igual, eh, y la salud es un derecho y no puede ser que la salud sea exclusiva de los heterosexuales o que la salud sea exclusiva de las familias heterosexuales. No, porque, eh, hay muchas mujeres heterosexuales muy saludables pero hay muchas mujeres lesbianas muy saludables pero hay muchas mujeres independientemente de su preferencia que necesitan unas atenciones médicas eh, y son muy meritorias y es bien triste cuando, eh, yo como pareja de una mujer voy al médico y no me permiten entrar porque no soy su esposo eh, o ella tiene un plan médico pero yo no puedo estar porque no soy su esposo eh, y entonces me limita a mí quizás ella tiene un empleo donde le provee un plan médico pero yo no puedo estar y que curioso si tú eres gay y tienes un hijo pues puedes tener un plan médico pero si eres gay y tienes pareja no puedes, no puedes poner si tú eres heterosexual y tú dices que vives o convives y lo demuestras que convives con otro varón con un varón pues lo puedes tener pero entonces que son uniones de hecho no son no son obviamente relaciones homosexuales pero son uniones de hecho donde no hay ningún documento legal porque hay muchas parejas heterosexuales que no creen en legalizar el matrimonio que simplemente conviven y no van a vivir no van a consumar a llegar a un matrimonio legal jamás porque no creen en ello igual que mucha gente homosexual que aunque luchemos porque se dé el matrimonio no creen en el matrimonio en el tener que firmar un documento y eso es tan válido en una comunidad como en la otra o sea eso es parte de todo esto que llamamos diversidad sí uno de los eventos también que fueron significativos en este año pasado fue un discurso que podríamos llamar de apertura de el papa de la iglesia el máximo líder de la iglesia católica el papa Francisco I este donde deja establecido que los homosexuales son tan cristianos y son tan católicos y son tan buenos y tienen los mismos este derechos dentro de la iglesia que que los heterosexuales eso es bueno porque mucha gente usa el discurso religioso para invalidar y para excluir entonces que el líder máximo de una denominación religiosa diga no espérate aquí aquí se vive desde el amor aquí se vive desde la aceptación aquí todos somos iguales es importante porque crea un precedente que inevitablemente va a tener repercusiones en el futuro y va a ayudar a que haya más apertura y a que haya más solidaridad este con la comunidad LGBT y eso es bien importante porque muchas personas cuando saben que tú eres homosexual piensan que tú no practicas ninguna religión que estás excluido que jamás tienes ese lado espiritual que no lo desarrollas que no lo vives y es donde tú dices no espérate o sea yo creo en esto yo practico X o Y religión y la gente se asombra la gente se asombra porque yo no sé por qué porque dicen que no vamos a llegar al cielo que somos hijos de fulanos menganos mil cosas y es increíble como si vamos a la esencia la mayoría de la comunidad gay pues una comunidad cristiana si la iglesia anglicana la iglesia episcopal también han tenido discursos de apertura verdad y como digo necesariamente eso va a ayudar a que la visión de algunas personas con respecto a los homosexuales este se cancele la visión negativa se cancele este y que se vayan este muchos mitos este destruyendo y que pues necesariamente todos nos encaminemos a una misma sociedad verdad una sociedad igualitaria donde la equidad y donde el respeto del uno por el otro pues sea la norma y que sea el trato verdad yo pienso que si se han dado mucho muchas cosas positivas yo pienso que cada día y cada año y este año va a ser uno donde vamos a seguir alcanzando otros logros y vamos a tener más fuerza y cada año que pase lo vamos a seguir logrando pero lamentablemente hay otras situaciones que fueron impactantes en en el lado negativo donde creo que fue en Uruguay que Uruguay fue que luego que o en China hubo un un país donde se había aprobado hace cuatro años atrás la el matrimonio gay y luego derrogan la ley y eso es algo que después es como dar un paso hacia atrás este cuando tenemos catorce países que los habían ya aprobado pero antes de continuar hablando de estas situaciones negativas que también nos hacen crecer como comunidad que nos hacen abrir los ojos a otras cosas que tenemos que seguir trabajando vamos a una pausa y regresamos en breve flamenco sinónimo de pasión de amores y desamores el cante hondo se manifiesta durante esta temporada de musicalista cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico no importa en qué parte del mundo te encuentres los miércoles son de musicalista de 7 a 8 de la noche por bonita radio con la periodista Julia Alemán de la mano de Fusión Honda para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no te vengas cohibir somos hijos de Aguaibana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor desde Puerto Rico y para el mundo al ritmo del baile y la música repicando todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red solo por bonita radio en línea con tu mundo regresamos a retorcidos programa dirigido a la comunidad LGBT y estamos aquí hablando sobre en un resumen haciendo un pequeño resumen sobre eventos y situaciones que han afectado a la comunidad LGBT donde hemos señalado varios logros que hemos obtenido varios pasos agigantados que hemos dado este año en el 2013 que nos impulsa a continuar luchando y trabajando para la comunidad LGBT estuvimos hablando de todas las cosas positivas y se nos quedan muchas más porque sabemos que hay situaciones que quizás se queda en el micro y quizás en mi hogar hubo unos logros y quizás en cada una de esas familias donde hay más apertura y esos son logros a nivel micro a nivel de la familia que no se celebran a nivel de la comunidad como tal pero son situaciones que se ven positivas estuvimos hablando entonces del país este donde negativa de las cosas negativas pues está el que luego de que se había aprobado la ley del matrimonio se derroga y otras cosas que es bien impactante yo pienso que si nos vivimos y nos gozamos cuando se aprobó el proyecto de ley 238 una cosa que nos desanima que nos que nos hace sentir muy triste y quizás es la palabra no nos desanima sino que nos da mucha tristeza es lo que está pasando la comunidad LGBT en Rusia donde sabemos que dos o tres líderes aquí que piensan que debemos ser como ellos que eso si es indignante en nuestra sociedad pero este vemos como en Rusia se castiga la comunidad se abren las puertas para que aquel que simplemente tenga deseos de hacer daño y te vea con tu pareja pues se sienta en la libertad de ir donde ti y agredirte si no es triste pero si Rusia se sobrepuso a un régimen político castrante y y abusivo se va a sobreponer a esto yo no tengo dudas de que este vamos evolucionando como como sociedades como países este y y se van a ver muchos logros en los próximos años se van a ver la gente ya no tiene miedo a o no tiene tanto miedo ¿verdad? a dejar saber cuáles son sus posturas a reclamar sus derechos y que eh los que se dedican a marginar y a perseguir eh van a ser una minoría van a ser necesariamente una minoría porque ya la gente sabe que que sus derechos que los derechos son eh inalienables que que los derechos son eh parte de lo que el mundo aspira y y que todos vamos eh dirigidos a a seguir consiguiendo obteniendo cada día más derechos eh los derechos no se no se ceden no se negocian los los derechos se exigen y no se pierden y todos vamos dirigidos hacia ese mensaje ese mensaje tiene que estar claro no se deben perder los derechos que obtenemos no los debemos eh cancelar jamás este y es bien triste eh que nuestros líderes religiosos pues en un momento dado hayan pensado que debemos pensar igual que ellos y eso es lo que nos afecta a nosotros como vemos porque estos líderes llegan a muchas masas porque estos líderes llegan a mucha gente que quizás eh todavía piensen que sí que que debemos de de desaparecer del mapa ellos eh ellos eh están han han logrado prevalecer ¿verdad? porque han encontrado personas que de nuevo porque viven desde la ignorancia porque viven desde el miedo porque viven desde el desconocimiento porque viven desde una experiencia de vida difícil este discriminatoria prejuiciada no aprendieron a respetar ni a ni a mirar ¿verdad? la vida de otra forma pero todo eso se se está cayendo los medios eh tienen una importancia vital en este proceso ¿verdad? antes éramos seis siete frente a un televisor ahora cada cual tiene su computadora su computadora su ipad su televisor este y y y y eso necesariamente te da más acceso a la información ¿verdad? así que como sociedad más informada también vamos a ser una sociedad con mayor capacidad para tomar decisiones por nosotros mismos y eso va a ayudar a que se promueva todo esto y en esencia si vamos al análisis Lilian eh la verdad que fueron muchas cosas buenas muchas cosas positivas 2013 fue un año muy bueno muy bueno para nosotros como comunidad yo entiendo que sí a pesar de que mucha gente pues económicamente eh pues por muchas situaciones circunstancias pero en esencia para nosotros como comunidad fue una un año bueno bueno un año bueno para para eh la promoción de los derechos del ser humano fue un año bueno para para la sociedad en general fue un año bueno para la comunidad heterosexual este fue un año bueno para todo el mundo si yo pienso que sí yo pienso que sí porque si vamos al análisis como lo estamos haciendo pues que podemos contar de lo negativo pues pues obviamente que sí hay crímenes de odio que no se han eh denunciado que sigue habiendo quizás el rechazo pero hemos hemos ido eh alzando nuestra voz dejándonos sentir dejándoles saber a la gente eh no o sea yo me merezco un respeto yo me valoro yo me yo me tengo que dar a respetar como yo te voy a respetar a ti entre esos vemos eh artistas que han salido del closet que por una razón u otra este pues sentían como sintieron los legisladores en aquel momento voy a perder seguidores voy a perder votos si apruebo esto yo imagino que ellos en un momento fue algo bien parecido de sentir voy a perder seguidores voy a dejar de ser el artista que soy que van a pensar de mí este y siguen siendo artistas con mucho renombre con mucho respeto están donde estaban antes de que se aprobara la ley y quizás hasta con más más respeto más respeto y más respiro claro porque era triste tu querer salir y tener que vivir una doble vida ok en esencia es bien importante eh que entendamos que que fue un año positivo que debemos de seguir que seguir de seguir promoviendo que se estén dando estas situaciones que se den eh esta apertura que los grupos se unan que se dé eh la la amplitud que sigamos eh que no nos detengamos si hay que seguir trabajando eh y y cada cual puede trabajar desde diferentes espacios o sea se puede trabajar desde una como individuo este siendo íntegra se puede trabajar desde la familia dando buenos ejemplos y orientando y educando en forma apropiada a los miembros de la familia en el trabajo eh en la en los grupos de amigos en la sociedad este en los grupos eh de iglesias en los grupos políticos uno siempre puede seguir aportando y siempre puede seguir ayudando a que eh el mensaje de lo que es equidad y de lo que es este la justicia eh llegue a todos por igual que nos dejémonos de protagonismo que seamos muchos trabajando por un solo fin que nos atrevamos que sigamos luchando que haya inclusión que no haya exclusión eh sumamos cuando unimos eh y y y y no perdemos claro que no no perdemos yo no pierdo nada si me incluyo si te escucho si te hago parte de mi lucha al contrario me fortalezco eh nos queda poco tiempo ya eh espero que le haya agradado el programa de hoy de retorcidos eh y en esencia fueron muchos más los logros los lo la lucha continúa no nos vamos a ver no nos va a vencer vamos a seguir fortaleciéndonos eh recuerden somos bonitas radio nos puedes seguir en usstream.tv channel slash bonitas radio y en bonitas radio punto net bye bye y Gracias por ver el video.